Tú que haces con una batamanta ¿Bien? Haces fresquito, tío Iiii, que frío ¡Sam! ¡Vamos, hostia! Vamos Vamos, chavales Go, voy arriba No os metáis por meter en este hardpoint, lo importante es que no te saquen muchos puntos, ya está Que alguien venga a puente conmigo, que alguien venga a puente conmigo Yo voy arriba, yo voy a la izquierda, yo voy a la izquierda, Carlos Arriba aquí, ojo, arriba aquí, ojo Arriba, arriba, arriba Juni, arriba Juni Arriba, izquierda, otro, izquierda, otro Muerto, Pablo, izquierda, muerto, Pablo, izquierda Pucheando una izquierda, pucheando una izquierda Un tiro, un tiro Jurni, un tiro Jurni Rojo, rojo tocado, rojo tocado, rojo tocado Arriba el 3, arriba el 3, arriba el 3, Juni, nice, 3 down Bueno, 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 vale, vamos para el siguiente, ya llegamos tarde Sigue con vida disputando Se meten dos jugadores del equipo de Eretix, está Pablo también por la zona Veremos quién se lleva la batuta Luki, que va a pushear, va a acabar con un jugador, no lo hace Su compañero se da la media vuelta, puede conseguir la baja, ahí está Se la lleva, ha conseguido eliminar bien a Toho Yurni, que se hace la doble ahora 78 a 16 y sumando el equipo de Eretix Hay que hacer kills, estamos muy flojos Hay que hacer kills, estamos muy flojos Ok? Pucheamos hacer kills y empezamos a rodar Buena 3 down, 3 down, solo queda uno Tiro a rodar No sé dónde está La casa, la casa Muerto otro Un luki, un luki, un luki, no pasa nada Daje muerto Poco a poco y que no nos hagan puntos en medio, chavales, ¿acordad lo que os dije? Uno por medio, guarda de medio Un tiro Muerto uno, go Otro más arriba, hasta más arriba, a tu derecha Muerto Muerto, muerto Se hace la doble, Pablo que intenta meterse, se hace la doble también Doble para Pablo ahora 179 a 79 Otra más de Pablo, es una triple para él 182 y sumando la distancia que ahora mismo es de más de 100 puntos Pero la ventaja ahora mismo es muy, muy grande Prieto, es muy complicado que Jayans vuelva en el mapa Son 100 puntos de mierda, son 100 puntos de mierda, confiar en mi Se puede remontar de sobra A la izquierda Vamos, acción, acción, acción Actividad Arriba, arriba Uno en medio, uno en medio Uno en medio Uno en medio Bueno, se metió en el 100 point club Espabilares, chavales Vamos La que nos han dado los... Escucharme A mí me... Que esta gente nos gane de 100 puntos como si nos gana de 150 o de lo que sea, ¿vale? Lo que importa es que creáis Y yo creo en vosotros y este partido lo vamos a ganar y creo que aún lo vamos a ganar, ¿vale? Y vosotros igual Sois los que vosotros... Vosotros sois los que no podéis perder ahora la concentración y tenéis que salir a ganar este puto partido Ahora jugáis el B y D y lo reventáis y ya está, ¿vale? Yo en B y D voy a ir, en la defensa voy a ir al roto o al pasillo del medio Según, porque no sé si van a tirar muchas piñas al roto o van a mirar con Franco, no lo sé Sé que rusían el roto, eso lo tengo claro Cuando es un juego nuevo es cuando más tenéis que hablar y más ideas tenéis que aportar, ¿eh, chavales? Porque ahora no hay planes escritos y lo que diga cada uno es muy importante Vamos, 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 venga Los cuatro jugadores del equipo de Giants están dando la vuelta por atrás Arriba muerto Sal a la esquina del árbol Me mata Buena ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ya está, ya está, ya está Hola, tío, me gusta esto, seguimos igual, buenas decisiones, ¿ok? Vale En bits me han permeado, ¿eh? Uno por atrás, chicos, creo Buena esa, hay otro enfrente tuya, lo mato Buena Buen trade Buena, era el último, loco, buena Si, si, si Buena, 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 chavales Buena, buena, chavales Ahora es cuando yo Gracias por el cambio de chip, chavales, gracias Trabajo anda mío ¡Trabajo, te va, te mata! Nice, coño Que buena, chavales Buenísima, buenísima Comunicación, buenas bajas Se acabó el buscar y destruir Lo gana Giants por 6 a 4 1 a 1 en el marcador, Prieto Y como mínimo nos iremos a un cuarto mapa en este partido En este derbi entre Giants y Heretics Un tiro al fondo, Pablo, un tiro al fondo, Pablo, un tiro al fondo, Pablo, un tiro al fondo Eso es de 2, podemos de 2 No, tira de 1, por si acaso De 2, de 2 Ya, pero estábamos Una kill Toluki Puede puntuar Heretics ahora La bola, pasa, ha pasado La mete, la mete, la mete Se ha ni tocado Y Jordi se va a meter de 2, no me lo puedo creer Muerto, Lukey en medio, otra vez Tiene derecha, tiene derecha ¡Ah, muerte! Izquierda, izquierda De 2 Y eso otro ahí Pablo acaba con 1 Pero Legend consigue la doble Se están colando todos Y esto va a ser de 2 3 a 3 en el marcador Journey consigue una baja Vamos a tener cuidado por donde pusheamos Vamos juntos, piñas, tío Somos una piña Somos un equipo Por submarino Izquierda, izquierda, izquierda Go, go, go Muerto atrás, muerto atrás, muerto atrás, muerto atrás Otro base atrás La 6, la 6 Go, 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 go La he metido 2, la he metido 2 Vale, buena, buena Buena Sam Son 2 puntos, son 2 puntos solo, go Buena Buena ¡Crabable! ¡Cabina! Otro más, otro más Vamos, vamos, vamos Go, go, go La he metido 2 No, la he metido 2 Tiro arriba Pues ahí, tío Ahí, tío 30 segundos, eso es imposible Va a ser mapa Para el equipo de Letixx que se van al cuarto Con ventaja de 2 a 1 en mapas Vamos, chicos, motiva, tío Go, go, go Eh, yo ni un tiro, yo ni un tiro de izquierda Está en bomba de 2 No hacen bomba de 2 Voy a tirar p... Seguimos Me puedo ya, me puedo ya Siguiente, siguiente ¿Cuánto por ahí meto? Chetro, chet Siguiente meto, siguiente meto, no vayas Meto, no vayas Está bien, está bien este árbol, chavales Poco a poco Voy para derecha con todos vosotros Buena meto, coño Me pongo, me pongo en el Hegly, me pongo en el Hegly yo Izquierda 2 Izquierda 2, izquierda 2 Uno, un tío, journey, lucky Journey, lucky son izquierda Otro más en el Hegly Por la casa, por la casa abajo, casa abajo Carlos One shot One shot, el del Feldy Nepe, nepe, nepe Lo ha petao, lo ha petao Buena, buena, buena Nice, let's go, babies Buena Siguiente Tienen que entrar ya porque fíjate En la diferencia del marcador 181 92 Están metiendo una paliza Axel en este mapa Ahora mismo desde hace 3 minutos Tienen que hacer un reset, chicos, si no no vamos a ningún lado, eh Hegly muerto Ah, va, va, vamos, chavales, va Le damos huevo Te dio uno, Pablo Buena Vamos a hacer el combat, va, coño Eso es, eso es, con dos huevos Vamos Jurnimo y tocado, Jurnimo y tocado Bueno Hay uno aquí en Hegly y Lucky Tocadísimo, tocadísimo Voy con Camo, voy con Camo, voy con Camo Para disputar Oney me mata adentro Estoy disputando, estoy disputando Venid, venid Oney me mata adentro, a mí también ¿Por qué? Cinético, cinético, a tiras, cinético, a tiras, cinético Muerto, muerto Muerto, cinético, ah No tiene cinético Let's go Harpoint se niega a perder metas No quiere, no quiere perder Pero se mete todo Eretix Un tiro Lucky Me mata otro por atrás, por atrás El Jurni Buena La piña, tío Ah, medio La victoria del equipo de Eretix Por primera vez en la historia Porque si es la historia Por primera vez en la historia Eretix consigue ganarle a Giants Y además lo hace por 3 a 1 A mí me gustaría tener su ayuda de tiro Y su hit detection que tiene en este juego Lo primero que hay que tener es actitud Yo solo sabía de eso, ¿verdad chicos? Hoy ha faltado un poco de eso Para mi gusto, ¿vale? No, sí Me va, miren Lo silencio Lo silencio Y 2017 Pu��분